En la última jornada del Censo Nacional se tuvo una jornada tranquila, durante y después en nuestra ciudad. Desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana prácticamente estamos recorriendo la Ciudad de Encarnación. Un silencio total, totalmente tranquilo, sin mayores novedades. Poco movimiento de vehículos por la zona céntrica, por los barrios. Estábamos viendo que solo los censistas se estaban movilizando y algunas que otras personas. Bueno, ¿tuvieron intervenciones, llamados? Sí, tuvimos intervenciones de accidentes de tránsito cerca del hospital pediátrico, más o menos un accidente con daños materiales nada más, en horas de la noche. A partir de las 6 de la tarde ya mucho movimiento, la zona de la playa, playa San José, playa Boicá. Las tres playas prácticamente llenas de personas, como lo estábamos recorriendo, ¿verdad? La parte de la zona de playa San José, lleno de vehículos, personas tomando su mate, otros tomando su TDD, recorriendo, otra persona haciendo su caminata, pero todo bajo control. Bueno, lo que significa un poco también el cruce fronterizo, ¿se normalizó después de las 6 de la tarde? Después de las 6 de la tarde, pero no hubo mucha fila de vehículos, gracias a Dios. Nosotros estábamos por todos lados, con nuestra patrullera, con los compañeros, verificando que todo esté bien, y prácticamente no tuvimos cola ayer a la noche, y hasta hoy, hasta esta mañana, está todo tranquilo, sí. ¿Su jefe de la Policía Municipal de Tránsito, tuvieron llamadas sobre ruidos molestos, música de alto volumen, a partir de las 6, 7 de la mañana? 6, 7 de la tarde ayer, sí. A la mañana tuvimos un pequeño problema en la playa San José, que yo también fui a verificar eso, pero cuando llegamos en el lugar, ya no estaban las personas. San Isidro, sí, San Isidro, playa Pagocuá, estuvimos por ahí, pero cuando llegamos ya, estas personas que ya se fueron del lugar, y ahora sí, tuvimos denuncias, suena oscurito anoche, pero con los compañeros que estaban de servicio, pudimos sacar del lugar a esas personas que estaban queriendo escuchar música fuerte en el lugar. Los efectivos de la Policía de Tránsito no tuvieron casi llamados de alertas por desmanes o por otras situaciones de ruidos molestos, de lo cual después de las 18 horas, la situación comenzó a normalizarse en nuestra ciudad.